El E3 de este año estuvo cargado de anuncios, empezando con muchas sorpresas en el Summer Game Fest y terminando con el bombazo de Nintendo y lo más nuevo de The Legend of Zelda. Y acá en The Gamer Show te tenemos un resumen con lo mejor de ambos eventos. A pesar de que la E3 casi no se realiza el año pasado y ya que ha venido teniendo menos apoyo, este año sí se realizó pero de forma virtual. Solo Sony no se sumó al evento pero gracias a la virtualidad muchas empresas pequeñas pudieron también mostrar sus trabajos. Y antes de contarte sobre el resumen de estos eventos también te quiero recordar que le des suscribir a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de nuestros videos. Y aunque no participó directamente en el E3, Jeff Kigliel realizó por segunda vez el Summer Game Fest y se aseguró algunas exclusivas. Empezando con un nuevo spin-off de la saga de Borderlands con Tiny Tina como protagonista. Esta nueva historia estará ambientada en el mismo universo de la saga post-apocalíptica pero con un toque de fantasía medieval. Metal Slug Tactics es una nueva entrega de la célebre franquicia de SNK que ahora será de rol táctico. Los jugadores de antaño podrán estar muy satisfechos porque este es el segundo proyecto de Metal Slug que veremos este año que se le sumará al que viene en camino para móviles. Definitivamente Jeff se guardó lo mejor para el final del evento y nos sorprendió con un nuevo video del tan esperado juego de From Software Elden Ring. Tras dos años de su anuncio finalmente supimos su fecha de lanzamiento, el 21 de enero del 2022. Elden Ring es un juego creado por Hidetaka Miyazaki, el genio detrás de la saga de Dark Souls, que en esta ocasión trabajó con George Martin, el escritor de canción de Hielo y Fuego, para crear toda la mitología del juego. Aunque comparte muchas similitudes con los anteriores juegos de From Software, nos prometen que será bastante diferente a lo que hemos jugado. Y ahora pasemos al evento de Microsoft quien abrió con más información del nuevo juego Starfield. La nueva IP de Bethesda que llegará en exclusiva a Xbox Series y PC el 11 de noviembre. Sus desarrolladores han definido a Starfield como un Skyrim pero en el espacio. Y será un RPG más difícil que los anteriores juegos de la compañía. Y como todos los años, todos tenemos nuestros juegos más esperados. Y Forza Horizon 5 se coronó como lo más esperado de todo el evento. Y cómo no serlo luego de mostrar esos impresionantes gráficos, esas texturas y esos reflejos. Pero Forza Horizon 5 no brilló solo por esto. El juego vendrá cargado de contenido con diferentes modos de juego y un nuevo sistema de condiciones meteorológicas que cambiará por completo la experiencia cada vez que juguemos. Los fanáticos del estudio de Arkane también recibimos una grata sorpresa con el anuncio de Redfall. Una nueva historia que al igual que todas las IP anteriores de la compañía, combinarán los elementos más locos que te podrías imaginar. ¿Y cómo superar a una legión de asesinos con poderes atrapados en un loop en el tiempo? Pues con un grupo de jóvenes con superpoderes asesinando vampiros en un mundo futurista, obviamente. Por supuesto, la saga estrella de Exocs también tenía que presentarse en la conferencia. Halo Infinite mostró más de su gameplay y del modo multijugador. Pero también pudimos disfrutar con un vistazo a la nueva historia que protagonizará Master Chief. Y aunque aún no hay una fecha exacta, nos han prometido que lo podremos disfrutar para esta Navidad. ¿Por el meñique? ¡Oh, y sí! Mi meñique lo promete. Algo quedó claro durante el evento de Microsoft y es que su catálogo de Game Pass viene más robusto que nunca. Este nuevo servicio es la piedra angular de todo el ecosistema de Xbox y Microsoft ha prometido que llegarán más juegos y con más frecuencia, incluyendo sus exclusivos desde el día uno. Yo siendo Sony que ni siquiera se dignó a participar, estaría bastante preocupado. Ubisoft nos dio más información de sus juegos más esperados, como las dos nuevas entregas de Rainbow Six, Just Dance 2021 y Far Cry 6 con la participación de Giancarlo Esposiro y este hermoso perrito llamado Chorizo. ¡Oh, qué lindo! Pero lo que más sobresalió fueron dos nuevos proyectos. El primero, Avatar Frontiers of Pandora, un nuevo videojuego de esta famosa saga de cine y que se mostró en un trailer generado por el Snowdrop Engine, del que es propietario el estudio sueco Ubisoft Massive. Se conoce poca información del juego, salvo que llegará el próximo 2022 a consolas de nueva generación. Y el segundo juego fue Mario & Rabbids Sparks of Hope, la secuela de este crossover de Super Mario Bros. y los conejos más locos del universo. Solo que descubrimos de este juego días antes, ya que Nintendo se le adelantó a Ubisoft y activó la página web por accidente. ¡Oh, no! Los Guardianes de la Galaxia salvarán el día en este nuevo juego de Square Enix. El multiverso de Marvel seguirá en expansión gracias a esta aventura independiente del anterior juego de Los Vengadores. Este es uno de los juegos que más creó expectativas durante esta E3 y estará disponible en todas las consolas, incluyendo el Nintendo Switch. ¿A alguien alguna vez se le hubiese ocurrido combinar Dark Souls con Final Fantasy? Pues eso fue lo que Square Enix hizo en Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Este será un juego de acción y rol con una estética más adulta, agresiva y oscura que de costumbre. Y estará en manos de Team Ninja, los creadores de Nioh, pero dirigidos por el genio Tetsuya Nomura. Finalmente, la gran N se guardó lo mejor para este evento, que se enfocó en los lanzamientos que tendremos este año. La primera sorpresa, como viene siendo tradición, fue el nuevo integrante de Super Smash, Kazuya Mashima, uno de los luchadores más míticos de la saga de lucha Tekken. Kazuya tendrá un gran arsenal de combos a la mano y será sin duda un temible adversario. Ya solo queda una invitación más para Super Smash y si ese personaje no va a ser Crash Bandicoot por incluir a un nuevo espadachín de Fire Emblem, me voy a enojar bastante. Este año también tendremos el regreso triunfal de Wario en WarioWare Get It Together, una divertida colección de minijuegos protagonizada por Wario y sus amigos. Estará disponible el 10 de septiembre. Para quienes estábamos esperando una información de Metroid Prime 4, no tuvimos nada. Pero salimos ganando con una nueva entrega del arco principal llamada Metroid Dread. Esta nueva historia continuará luego de los acontecimientos de Metroid Fusion. Lo mejor de todo es que nadie se lo esperaba y ya tiene fecha de lanzamiento, el 8 de octubre. Y para cerrar con la cereza del pastel, tuvimos un nuevo vistazo al gameplay de Breath of the Wild 2. El título más esperado de la conferencia se mostró en un nuevo tráiler en el que pudimos observar el juego en acción, así como un nuevo y hermoso mundo que se extiende por los cielos de Hyrule. Este nuevo video nos dejó con una gran cantidad de dudas y teorías que nos responderán hasta el próximo año cuando sea lanzado el juego. No fue un anuncio nuevo, pero sin duda siempre es satisfactorio ver más de The Legend of Zelda. Durante todo este año vamos a estar escuchando más información de estos lanzamientos, pero mientras esperamos podemos seguir hablando de cuáles son los juegos que más queremos jugar y cuáles son nuestros favoritos. Por eso pueden ver nuestro otro programa de Chat Room en el que discutimos lo mejor y lo peor de esta E3. Y como les dije antes, no se olviden de suscribirse a nuestro canal y estar atento a todos los contenidos sobre la E3 que estamos realizando en nuestras otras redes sociales.